Buenas tardes familia azul, muy bien millonarios, la gallina comió jaguar, sí señores, se veía venir después del partido que no pudimos ganar el miércoles pasado, hoy se dieron las cosas, los goles llegaron por la vía poco convencional, llegaron por la defensa pero igual valen y nos quedamos listos para seguir cosechando victorias tanto en la liga como en la copa colombia como en la copa suramericana para garantizar todas las copas internacionales el año entrante y llevarnos la liga y la copa colombia este año, así tenía que ser, la defensa sigue fallando, ojo profesor ruso que no nos amargue la fiesta, la distracción de nuestros defensores que dejan solo al arquero, salvo esto, muy bien millonarios y seguimos embalados para llenarnos de gloria y llenarnos de triunfos este año, muchas gracias.